Eso tiene que tomar el yagé, muy fuerte. Si es que uno, digamos, tomando el yagé, ya se revolca, ensucia, gritando, saca desnudo ya. Si es que asusta ahí, ahí quiera ya, ahí no se aprende ya. Si es que pasa eso también ya, digamos, no hay que burlar cuando pasa así también ya. Uno, si es que pasa eso, tiene que seguir tomando ya. Es duro para aprender, digamos, hacer que da el chamán ya. Es duro, uno tiene que cuidarse, digamos así, las mujeres de, digamos así, menstruaciones ya, embarazadas. Por eso uno tiene que cuidarse bien, controlar ya, uno mismo para aprender. Si no hace caso, si que dice el chamán no hace caso, no se aprende. Ah, ya. Sí. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Si puedes preguntar, pregúntale. Puedes preguntar.